Y nos vamos hasta Huaral, con la historia de esta señora que se volvió viral en las redes sociales tras derribar la casa que había construido en el terreno de su suegro. Atención, algo que por supuesto los especialistas no recomiendan hacer. Yumiko Ramírez, después de este hecho, recibió el apoyo de la población y es así que logró iniciar un nuevo emprendimiento, un negocio que ya está teniendo gran popularidad en esta ciudad. Veamos. Tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa. Yumiko Ramírez, mujer que se hizo popular por tumbar la casa de su suegro donde ella vivía, con sus menores hijos y que por esta acción le pusieron tumba la casa. Ante este suceso, ella se retiró del lugar para buscar otro espacio lanzando así su restaurante. Uno que ofrece comidas criollas, platos típicos, entre otros. Pero lo más curioso de todos es la temática o platos que inicia Armando a raíz de esto. Tumba la casa es ahora su restaurante. Con su comba que la acompaña, da a conocer sus primeras creaciones, como es una hamburguesa llamada La Comba. Además de otro llamativo, tumba la casa. Ella nos manifiesta que es muy buena para la cocina y que invita a que puedan probar sus potajes. ¿En algún momento soñaste que de repente esto iba a pasar, que te ibas a volver muy mediática, muy popular en las redes sociales? No, o sea, es como que yo cuando hablé con mis hijos, mis papás, le digo, pues no, ya voy a tomar esa decisión drástica porque tampoco le voy a dar el gusto a nadie. Entonces yo pues dije, no, ya voy, tuve mi casa y me voy, pues ya donde que yo estoy viviendo, ¿no? Y tranquila, pues no, pero no fue así. Fue todo lo contrario, o sea, al día siguiente todos estaban buscándome. Es más, cuando yo me fui al Parque de la Leyenda porque mis hijos al día siguiente ya por el tema del colegio tenían un evento. Puedes creer que llegaron hasta allá. Ya instalada en su nuevo emprendimiento, espere el apoyo de todos sus seguidores en las redes sociales donde le comentan de su hazaña y la felicitan por su emprendimiento. Tú eres ahora Yumiko conocida como tumba la casa y aquí tienes un ícono en tu restaurante que es la Combo, ¿no? Así es, no falta mi Combo por ahí, creo que está por ahí andando. Ahí está mi Combo, ¿no? Con un problema familiar entre su ex esposo, además de un terreno donde se generó un enfrentamiento, ha dejado a una mujer con una exitosa popularidad que es tumbar la casa. Por lo que en la actualidad Yumiko manifiesta surgir como el ave Fénix. La dejamos en su nueva casa de trabajo donde brindará lo mejor de su sazón a quien la visite, además de darles un buen combo en compañía de su Combo en mano. El Cámaro.